hola chicos sean bienvenidos a un juego de meta y su que vamos a conseguir a todos los gracias ¡Gracias! 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 Listo chicos, ya estamos recuperando muy bien Escúchame, escúchame, espero que no se morir Hace un tanque Cuando dice grit, estos son todos Mision 1, 4, 3 Guardamos aquí, y bueno amigos Aquí voy a dejar este Aquí voy a dejar este Espero que les haya gustado Nos vemos en la segunda misión, así que adiós